Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, albóndigas de papa, choclo y espinaca. Ingredientes. 3 tazas de papa cocida y pisada. 1 taza de espinaca rehogada apenas. 1 taza de choclo desgranado cocido. Sal, pimienta, jengibre, cantidad necesaria. 1 cebolla picadita. 1 morrón picadito. Pan rallado C.N. Aceite vegetal C.N. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.